Bueno, en casi todos los expedientes de corrupción que se están conociendo, hay elementos que a uno le llama poderosamente la atención. Yo me imagino que ustedes tendrán los de ustedes cuando ven ciertos detalles. Usted podrá estar de acuerdo o no con los procesos, pero hay cosas que no tienen explicación. Que están ahí, que ven los testimonios, que conoce de la gente que participó en el proceso, que tiene detalles de esa historia que usted dice eso no es posible. Y bueno, tenemos esos elementos. Por ejemplo, en el caso último que tuvimos que involucra al Ministerio de Hacienda en manos del señor Donald Guerrero, a mí poderosamente me llamó la atención el tema de las bancas de apuestas, y las máquinas tragamonedas. Por el daño que hacen las máquinas tragamonedas a los niños. Entonces, usted decir que usted desde el Estado va a auspiciar que existan máquinas tragamonedas en barrios nuestros, usted dice, ¿cómo es posible? O sea, esa es como la degeneración. Porque, ok, hicieron negocios con la tierra, pretende vender el jardín botánico, los terrenos, comprar eso y pagarlo, pretende pagar terrenos en lugares que están protegidos, todo eso. Harás mil negocios, mil diabluras. Pero cuando se llega al tema de los niños, que usted dice, oye, poner máquinas tragamonedas en los barrios, que eso también es un factor de negocios, entonces usted se da cuenta que no hay límites. Eso en este caso. Pero si nos vamos al caso Medusa, para mí el límite de ese caso no es que borraron toda la información de los fiscales, que está muy mal, pero no. Que se vendió información a delincuentes que está muy mal, pero no es el límite. Que tienes que pagar un soborno por empresas, las empresas por contratos para cárceles, está mal, pero no me parece el límite. El límite es aquello que te sitúa en el grado de mayor indignidad, y cuál sería en este caso. Yo creo que es el tema de los alimentos para los presos, los reclusos. Porque mientras habla de un sistema que es un sistema humano, que está se recuperando a los internos del sistema carcelario, esas más de 40 mil personas que en un momento u otro puedan atravesar durante ese periodo los recintos penitenciarios, la verdad es que estás haciendo negocio en base a unas personas que están en una situación de vulnerabilidad, donde las personas que lo custodian, que lo guardan, que son encargadas de su reinserción y de su reeducación, lo toman como carne de negocio. Eso para mí es ya lo máximo. Y que no decir que sean los alimentos lo que ellos tienen que comer. Entonces, el tema de los alimentos ha salido de una y otra vez. Y ayer en la lectura que hizo el Ministerio Público, que culmina ya ese proceso de lectura de la acusación ante los jueces, pues salió de nuevo el tema de los alimentos. Y yo solamente voy a escuchar un pedacito así, porque es bastante rápido. Esa lectura tiene la naturaleza de las mismas lecturas que se hacen de los proyectos de ley, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero quiero que ustedes escuchen nada más ahí, como un poquito, y seguimos hablando de este tema. Santa Isabel Lara Villar, con el cual probamos que elabora en el CCRG 13, Baní Mujeres, su función es el proceso de recepción de los alimentos que eran entregados por las empresas suplidoras, las empresas que suplían, que llevaban los alimentos, la cantidad, su condición, los tipos de alimentos, la persona que reportaban las situaciones que se presentaban con relación a sus alimentos y los pedidos, las respuestas que recibían, el proceso de firma de los conduces, así como otras informaciones que sean de su conocimiento e interés para el proceso. Domingo Rivera Cuevas, con el cual probamos en los centros que ha elaborado su función es el proceso de recepción de los alimentos que eran entregados por las empresas suplidoras, las empresas que suplían, cómo llegaban los alimentos, la cantidad, sus condiciones, los tipos de alimentos, a la persona que reportaban las situaciones que presentaban con relación a sus alimentos y los pedidos, las respuestas que recibían, el proceso de firma de los conduces, así como otras informaciones que sean de su conocimiento e interés para el proceso. José Alberto Flaquer Hernández, con el cual probamos la función que desempeñó en la Procuraduría, su función es como director de atención integral para la persona adolescente de conflicto con la ley penal, el proceso de solicitud y recepción de los alimentos que eran entregados por las empresas suplidoras a los centros que estaban bajo su gestión, las empresas que suplían, cómo llegaban los alimentos, la cantidad, sus condiciones, los tipos de alimentos, a la persona que reportaban las situaciones que se presentaban con relación a los alimentos y los pedidos, las respuestas que recibían, el proceso de firma de los conduces, la quejas recibidas, así como cualquier otra información que sea de su conocimiento e interés para el proceso. Carolina Ramírez Herrera, con el que probamos la asunción... Y así poco a poco fue el Ministerio Público ofertando cada uno de los testigos. En el caso de los alimentos, se trata del personal que trabajaba en la Procuraduría General de la República, en la dirección de prisiones, y en el programa hoy gana esto de adolescentes, los adolescentes que están en prisión, que recibían alimentos dañados, muchos de ellos con gusanos, pasados de tiempo vencidos, alimentos que se pagaron que nunca se recibieron, alimentos que se pagaron en exceso, alimentos que eran entregados con una medida distinta a la que decía tener sacos, de los cuales sacaban parte de esos alimentos, carne podrida, ¡guau! O sea, son todas las situaciones que se dio. Para mí, la parte más infame de ese proceso. Esa fue la que se leyó ayer. Y ese tipo de situaciones que pase con personas privadas de libertad, dice, y según lo que esta acusación y los testigos que van a presentar, con cartas, que mandaban cartas diciendo, miren señores, esta es la situación de los alimentos, así es que están los alimentos que están llegando a las cárceles, pero eso no pasaba nada, porque esa estructura era decididamente de ese modo. Hay muchas cosas y muchos detalles en los juicios, pero desde el punto de vista más infame, el tema de los niños y de los detenidos, porque son las personas que están en mayor nivel de vulnerabilidad. Ayer se terminaba la lectura de esta parte, es una audiencia que está en proceso, está conociéndose el juicio, y vamos a ver qué pasa. Recuerden que lo que se conoció fue medidas de coerción, ahora toca el juicio de fondo, que es donde se determina si una persona es responsable o no de los delitos que se le imputan. Hacemos este cambio brevísimo, señor director, y regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.